La inteligencia artificial reemplazará traductores e intérpretes traductores. Como estamos viendo, la inteligencia artificial está avanzando rápidamente en todos los campos y la traducción automática no es una excepción. Los programas de inteligencia artificial pueden traducir idiomas con una precisión cada vez mayor y están disponibles en línea para cualquier persona que necesite traducir algo. Ya existen pequeños dispositivos en desarrollo para tu oído que pueden traducir con facilidad a personas de otros idiomas que se estén dirigiendo a ti. Esto va a reemplazar al intérprete traductor que intermedia entre tú y tu conversante no importa el idioma. Por no hablar de los antiguos traductores de textos y artículos, hace tiempo que ese trabajo se está extinguiendo a pasos agigantados debido a la capacidad de los traductores actuales que están al alcance de cualquiera y que se han ido desarrollando durante años.